¡Hola amigos! Bienvenidos a un tutorial más de Zona de Entrenamiento. Seguimos viendo los juegos de habilidad y en esta ocasión veremos defensa avanzada en nivel leyenda. Aquí también traigo a mi compadre King Wang Suk del Pohan Steelers, que es un super defensa. Y este ejercicio es algo triquilloso de hacer, pero no es tan complicado una vez que le agarras la onda. Lo primero que yo les recomiendo es que todo el tiempo estén corriendo. Ahí como se fijan tengo al defensa del lado extremo derecho y está corriendo al momento de que empiece el ejercicio. Justamente antes de que empiece ya estoy corriendo. En estos mano a mano lo más recomendable es ir directo a tapar el tiro. Es muy difícil llegar al jugador. Si tapas el tiro tienes muy buena posibilidad de poder obtener los puntos. Todo el tiempo tienes que estar corriendo, tratando de bloquear los pases. La máquina en este ejercicio yo creo que se las gasta bastante feo, porque pueden aparecer en situaciones de gol muy afortunadas para ellos y difíciles de atrapar para ti. En estos dos contra dos siempre recomiendo ir con el defensa que controla la máquina y después ¡pum! Sorprender y quitar la pelota. Todo el tiempo es muy bueno que estén arrinconándolos. Arrinconándolos todo el tiempo, que no tengan un lugar para donde ir. Si los quieren llevar donde ustedes quieren que lleguen, ahí va a ir la defensa. Todo el tiempo corriendo. Este es probablemente de los más difíciles porque es uno contra dos. Pero si de repente truquean y hacen como que van a atacar al que tiene la pelota, pero no van. Fíjense lo que pasa, va a soltar el pase y va a tener toda la posibilidad de agarrar la pelota. Si se fijan aquí igual es un dos contra dos. También todo el tiempo uno contra uno. No estoy llevando los dos defensas para atacarlo. En este tipo de ejercicios sí tienen que tener muchísimo cuidado porque cuando fallan repetidas veces es muy difícil que lleguen al récord y que puedan conseguir el nivel de leyenda. En este caso tengo tres defensas contra dos. Entonces ¿para qué nos preocupamos? Mandamos a un solo defensa y aseguramos en la parte de atrás. Este ejercicio concluye con los ejercicios de defensa que tienen los juegos de habilidad en este FIFA. Yo creo que los dos son bastante sencillos de hacer hasta el punto en el que le agarras el ritmo. Tardé un poco en terminar este ejercicio porque en muchas ocasiones la máquina realmente se favorecía mucho de oportunidades de gol. Y quedaba sola muchísimas veces contra el portero. Y cuando te meten gol te quitan puntos. Cuando haces falta no te dan los puntos. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado en defender bien a todos los defensas y de manera correcta sin que hagas la falta. También si haces que los delanteros den el pase en offside te dan el punto para ti. Entonces espero que este tutorial les haya sido de ayuda. Realmente es un ejercicio bastante sencillo de hacer como pueden ver. Es una cuestión de que le agarren el ritmo, de que no avienten a los defensas todo el tiempo y de que todo el tiempo estén corriendo hacia atrás. Todo el tiempo hacia atrás para que no les ganen la espalda. Igual aquí bloquear los tiros. Este récord realmente no es todo tan malo. Fueron 10.400 puntos. Espero que este tutorial les haya sido de ayuda. ¿Se quieren ganar 10 minipacks de oro para su equipo de foot? Lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal y en los comentarios ponernos su gamertag o su ID de Playstation y decirnos que equipo de foot están a punto de construir. Las dos respuestas más originales por consola, pasar la etapa final en donde jugar un partido contra mí y los dos mejores jugadores que tengan el mejor resultado se llevarán los minipacks de oro. Podemos jugar en Xbox 360, Xbox One, Xbox One, Xbox One o Xbox One o Xbox One. Lo que ustedes decidan. Así que ya saben, FIFA la vida.